La administración del puro corazón tiene excelentes noticias El parque tecnológico de innovación San Fernando ya cuenta con los diseños para su construcción, aquí te los presentamos El momento más importante donde defines un programa arquitectónico defines exactamente los espacios que vas a tener, el tamaño, la relación entre ellos y todo este relacionamiento basado ya en un modelo conceptual que teníamos previamente hecho juntas y empiezas a tener los primeros bosquejos que son esos primeros renders que estamos viendo Este proyecto movilizador contará con tecnología de avanzada que permitirá a los usuarios una interacción real Los diseños serán la hoja de ruta para los planos finales de este parque que resignificará al antiguo Club San Fernando El planetario va a ser un espacio donde vamos a tener efectivamente todas las actividades relacionadas con un planetario pero va a ser también una sala inmersiva Vamos a tener toda la tecnología dispuesta para que en este espacio podamos tener diferentes experiencias relacionadas con una proyección en un domo 360 23 mil metros cuadrados que contará con una sala de innovación digital para la producción audiovisual una sala de Lego y de realidad aumentada entre otros La administración del puro corazón continúa creando espacios para el desarrollo de la ciudad